Hay una pregunta que se hace indubitablemente necesaria y dicha pregunta es ¿Cuál de todos esos países que habitan Argentina es Argentina? Y pareciera ser que Argentina en realidad es activamente pero inconscientemente ese país anarquista que no cree en la existencia de los países de las fronteras algo de eso hay en su proceder que lamentablemente ocurre desde la inconsciencia porque si no si sería un proyecto de vida entonces cuando cuando la Argentina ficticia se topa con la Argentina real en ese divorcio constante de la realidad y chocan los que no tienen un proyecto consciente con nosotros que tenemos un proyecto consciente proyecto consciente de libertades ejercidas y ampliadas desde la comunidad vinculante es entonces que sucede lo inimaginable que es que quienes no quieren ser conscientes del país real nos excluyen de la discusión sobre las realidades que nosotros sí vivimos por eso es que en la actualidad los partidos políticos no son representativos del pulso ciudadano y y y Gracias.